Comediante Benjamín Rauseu se desploma en las encuestas para las presidenciales en Venezuela Noticias, información, comentarios, canal 5, Venezuela se respeta y punto El candidato presidencial venezolano Benjamín Rauseu, el conde del Guacharo, perdido al menos la mitad de su capital electoral Luego de anunciar hace dos meses que no participaría en las primarias opositoras en Venezuela De acuerdo con la más reciente encuesta de la firma privada Poder y Estrategia Rauseu, un empresario de 62 años que fue precandidato presidencial en el año 2006 antes de retirarse Y quien es mejor conocido en el país suramericano por su carrera humorística de tres décadas Comunicó en junio pasado que se mantendría el margen de la primaria opositora del 22 de octubre Un vocero de su movimiento político dijo que esa votación servirá para elegir la jefatura política de un sector opositorio Y aclaró que se inscribiría directamente como candidato a la jefatura de estado en los comicios del próximo año El reconte del Guacharo adoptó desde entonces un bajo perfil A principio de este mes, su equipo explicó que se operaría en Estados Unidos una dolencia en una de sus rodillas Junto a sus hijos que residen en el país norteamericano Según la firma Poder y Estrategia, el piso electoral de Rauseu ha disminuido incluso desde antes de su anuncio de retirarse desde mayo El presidente de esta firma, el politólogo Ricardo Ríos, explica que su última encuesta confirma la intención de voto A su favor se desplomó de 20 a 8 puntos en 3 meses Rauseu pierde la mitad de su caudal hacia las presidenciales del año 2024 Tenía el 20% de intención de voto en mayo, 16% en julio Y actualmente está registrando 8 puntos, precisa en conversación con la voz de América Ríos cita su último sondeo realizado entre el 31 de julio y el 7 de agosto En las principales áreas urbanas del país Con 800 entrevistas de capo Con margen de error de 3,5% Y una confianza de 95% Antes de afirmar que el cálculo político de Rauseu para decidir retirarse de la primaria Fue muy malo A los amigos seguidores de Benjamín Rauseu les informo que no se vistan porque no va a haber fiesta Esperando más información sobre este caso te pedimos que me de tu comentario en la parte baja del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!